La tenista Serena Williams y la ahora duquesa Meghan Markle se cruzaron por primera vez en febrero de 2014, haciendo equipo para jugar un partido de fútbol americano en el Celebrity Beach Bowl. Este evento reúne celebridades del deporte y las artes, en el que se enfrentan atletas del NFL contra el resto de los participantes. El tazón de playa en Hudson River Park te opía que estas dos estrellas comenzaran una de las más sólidas amistades de la farándula. Desde aquel momento la afinidad entre ambas fue creciendo vertiginosamente y Meghan se convirtió en la fan número uno de la raquetista, acudiendo a casi todos sus partidos. La elogió cuando ganó su tercer campeonato consecutivo del Youth Open en septiembre de 2014, así como el Abierto de Australia del 2015. A pesar de que ambas aman el deporte, son adictos a la moda. Markle ha confesado que su amistad comenzó con una buena charla sobre moda y estilo. En el verano del 2016, Meghan viajó a Wimbledon para apoyar a Serena y el destino la sentó muy cerca de la Casa Real de Inglaterra, por lo que muchos deducen que en esa final hubo más que una ganadora. Williams obtuvo su séptimo campeonato convirtiéndose en la monarca absoluta del torneo y tal vez la nueva pareja real le deba su enlace matrimonial a la reina del tenis. ¡Señoras y señores, terminó el partido! ¡Pero está en el Mundial! ¡36 años después! ¡Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país! ¡Pero está en el Mundial!